Mira, hasta el día de ayer en la noche hemos estado trabajando esto. Yo dije el día viernes que ya se veía luz al final del túnel. Lo que se está terminando de afinar son los instrumentos que se van a utilizar para ello. Hay un compromiso, ayer en la noche también he estado intercambiando mensajes con el Premier. Y ese compromiso está firme y va a hacer que estas cosas garanticen el servicio del transporte para los ciudadanos. Eso es muy, muy importante, Federico, porque yo decía, y conversábamos con ustedes la semana pasada, les decía que esto era no un subsidio a las empresas, sino un subsidio al ciudadano, para que el ciudadano no se vea en la necesidad de pagar un extra o además tener la posibilidad de que su servicio no funcione. Entonces eso es lo más importante que tenemos en estos momentos. Claro, que se reduzcan las unidades, que también es peligroso por el tema de la aglomeración. Es correcto, es parte de todo un paquete de cosas que tenemos que hacer nosotros para que estemos debidamente transportados, pero también con la bioseguridad necesaria para que ese transporte no sea un foco de contagios. Porque justo también, alcalde, hemos pasado esta manifestación, protesta de choferes del Corredor Rojo, que ya sumado, digamos, a los problemas que tienen las empresas, pues a ellos les están reduciendo los sueldos, no hay aforo o el aforo es mínimo, entonces ya están empezando los problemas. ¿Cuándo cree usted, según las conversaciones que ha tenido con el Ejecutivo, que se va a viabilizar este subsidio? Me ha comentado el Premier, en las conversaciones que hemos tenido por estos intercambios de WhatsApp el día de ayer, que eso lo deberíamos de tener ya definido el día de hoy. Las fórmulas se han ido discutiendo, se han ido viendo, los instrumentos necesarios también. Y en este caso, tú bien mencionas, Verónica, hemos tenido una situación en uno de los concesionarios, que es el Concesionario Rojo. Nosotros no somos quienes manejamos la parte laboral de ese concesionario, no tenemos un vínculo laboral con sus choferes, pero sí tenemos que supervisar que se den las cosas. Y esto es precisamente producto de que ya el agua no les está llegando, o sea, la posibilidad de solventar una operación normal, porque hay dificultades económicas. Y eso lo veníamos advirtiendo, estamos luchando para que esto no paralice el servicio, para que no afecte a los ciudadanos, pero algún tipo de afectación ya se comienza a vislumbrar. Entonces, tenemos que acelerar esta, digamos, solución, que ahora está en el campo del Ejecutivo. El Ejecutivo nos ha pedido varios documentos, justificaciones necesarias para poder hacer. Hemos venido cumpliendo en muy buena relación y ayer entregamos los últimos elementos que se necesitaban y lo que estamos buscando es que el día de hoy se pueda completar esto para que pueda estar totalmente definida esta situación y que no se afecte a los ciudadanos, porque esa es la situación. No podemos afectar a los ciudadanos. Claro, alcalde, con respecto al tema del transporte, es claro que mientras el aforo esté delimitado, no va a haber los márgenes y probablemente se esté trabajando al costo, lo cual va a incidir en deterioro de las unidades, etc. Pero usted presentó una iniciativa interesante sobre modificación del aforo con ciertas implementaciones o cierto equipamiento dentro de las unidades. ¿Qué pasó con ese plan piloto? ¿Se puede avanzar más en ese sentido? ¿Qué esperanzas hay de que eso finalmente pueda mejorar el aforo de las unidades? Eso es parte de una serie de cosas que nosotros hemos planteado el Ejecutivo. Lamentablemente, en ese aspecto no hemos tenido respuesta, como tampoco hay respuesta, en cuanto a, finalmente, las transferencias totales a la ATU. Hay algunas cosas que se están quedando en el tintero y por eso que nosotros, entre ellas, pusimos sobre la mesa el tema del subsidio. Podríamos decir que son acciones que están en el ámbito del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que esperemos haya una respuesta próximamente, porque eso, en definitiva, ayudaría muchísimo a poder llevar un poco más de pasajeros y eso ayudaría a que haya una menor afectación económica. Y si hay una menor afectación económica, hay una posibilidad de manejarse mejor por parte de las empresas y, evidentemente, en la cadena, no perjudicar al ciudadano. ¡Gracias!